Amigos y amigas de todo el Perú, preparen sus útiles. Los invitamos a sumarse al Día Mundial del Coloreo, en donde crearás dibujos sobre las aves peruanas de la costa, sierra y selva, que ayudarán a los niños de Paucartambo, Cusco. Súmate y comparte con nosotros tu dibujo. Por cada creación, Stettler apoyará con un euro al Plan Internacional Alemania. En beneficio del proyecto Aguilmicuna, que busca mejorar la alimentación y el desarrollo educativo de la región. Recuerda que solo tienes hasta el 18 de junio. Tu talento tiene propósito. Organizado por Artesco y Stettler.